El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirmó que su país y México seguirán trabajando juntos pese a la ausencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en la Cumbre de las Américas, que se celebra esta semana en Los Ángeles, California. Vamos a seguir trabajando juntos, porque la reunión y la relación es respeto. Entonces, respetamos a Andrés Manuel López Obrador, él respeta al presidente Biden y el trabajo conjunto va a seguir. Entonces, esta cumbre va a ser una muy buena cumbre, va a estar México aquí bien representado con el canciller Ebrard. Y luego seguimos adelante en todo lo que hemos estado trabajando desde que llegó el presidente Biden a la oficina, desde que he ido a México. Entonces, el trabajo sigue y sigue con mucho bueno, muy buen camino. Sobre la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela, Salazar refirió que aunque hay problemas con esos países, eventualmente se resolverán hasta llegar a una hermandad en las Américas. Nosotros los Estados Unidos es que tenemos que apoyar, invitar a esas naciones que celebran la democracia. Entonces, tenemos problemas con Nicaragua, con Venezuela, ¿no? Pero eso a largo plazo se va a componer. Vamos a tener una unión económica, una unión de hermandad en las Américas. Finalmente, acerca de la visita del presidente López Obrador a Estados Unidos el próximo mes de julio, dijo que será Biden el que decida, porque él es quien debe invitar. ¡Gracias!